La televisión, dicen, refleja la sociedad, pero a veces, lo que realmente refleja son las ideas de los ejecutivos de televisión. Algunos ejecutivos de televisión están obsesionados con la diversidad, la igualdad y el futuro del planeta, lo cual es una cosa muy buena. A veces, sin embargo, los ejecutivos de televisión son conscientes de que estas ideas están de moda y piensan que pueden usarlas para aumentar las calificaciones. Eso también está bien, supongo, pero, en lugar de crear nuevos programas para explorar estos temas importantes, intentan hacer que sus programas de televisión actuales los reflejen, incluso cuando no encajan bien. Y los guionistas, que quieren hacer lo que se les dice, tampoco parecen esforzarse demasiado, es casi como si realmente no les importara. Aquí hay 10 formas en que los programas de televisión populares fueron arruinados por la brillante idea de alguien. El transgénero es un tema caliente. Todos parecen tener una opinión al respecto. Entonces, ¿por qué no presentar un personaje transgénero en cada espectáculo? Podemos demostrar que las personas transgénero son iguales a nosotros y merecen ser tratados con dignidad y respeto. ¡Excelente! ¡Oh, pero espera! ¿Qué pasa si tenemos un espectáculo en el que ninguno de los personajes trata a nadie con dignidad y respeto? Como Chamele's, por ejemplo. La historia de un padre alcohólico y su pobre familia, Chamele's, era famoso por haberse despertado. Y incluso los personajes homosexuales del programa encuentran difíciles de manejar conceptos de seriedad como la bisexualidad. No importa, sigue adelante. Podemos hacer que el personaje transgénero explique el transgénero al chico gay, en un club nocturno, mientras la televisión fue hipotésico. Eso transmitirá un mensaje de dignidad y respeto. Y si estás confundido acerca de los monongues de género y quieres saber más, mira el video de arriba y todo estará claro. Un dono. Cuando los personajes de televisión cambian abruptamente su sexualidad, los espectadores pueden encontrarlo un poco desconcertante. Claro que ellos de género son su programa, pero esa fue una serie basada en su vida y personalidad y ellos salieron la vida real al mismo tiempo, lo cual es comprensible, aunque su programa fue cancelado una temporada más tarde. Pero los motivos de B parecen más difíciles de comprender. Claro, es difícil ser la hija de un vicepresidente, así que las citas sean difíciles. Tal vez fue eso. Oh, de nuevo, no hay demasiadas risas para una relación heterosexual. No sé, hagamos una lesbiana. El personaje de Sara Suterian pasa de estar comprometido con un hombre a salir con el guardia de seguridad femenino de su madre sin ningún desarrollo de carácter intermedio, y apenas hace una pausa para respirar antes de que el asunto se desarrolle para beneficiar la carrera política de su madre. Es casi como si los escritores tuvieran algunos chistes bien muy divertidos y solo necesitaran un personaje bien para colgarlos. ¿Seguramente no? Frees un personaje con una idiosincrasia, y es divertido. No es Flanders, es agradable pero un poco más sagrado que tu vecino. Hablamos de un rabioso rabioso. Pero no son solo los Simpsons quienes han sido culpables de criticar a sus personajes. Donde Klamin se usen, por ejemplo. Klamin es excéntrico. Puede decir eso por su cabello divertido. De hecho, cada año su cabello se vuelve más divertido, o al menos más alto, y su comportamiento se mueve de lo siempre un excéntrico a lo francamente extraño. ¿Eso lo hace más divertido? Tal vez. Tal vez no. Pero es más probable que algunos escritores textos confundieran un rasgo de personalidad con una personalidad y lo explotaran por todo lo que valía. Algunos programas no hacen políticos, y algunos quieren la política sobre ellos. Cuando su programa es una comedia de situación de amigos con una diseñadora de anteriores muy heterosexual y viciosa de su compañera de habitación más gay y obsesiva y abogada, la política no siempre es obvia. Una comedia de estilo de vida. Sobrevivir en Nueva York en los 90. William Grace fue inteligente, divertida y exitosa durante ocho temporadas. Y luego lo trajeron de vuelta. Solo por una noche, William Grace hicieron política. Hasta entonces, el espectáculo era, en todo caso, antipolítico. Los personajes eran demasiado idocentes para ser políticamente activos, aunque en ocasiones fingían serlo. En un cómodo especial de 10 minutos de William Grace asumió que su audiencia eran demócratas progresistas y que el programa era orgullosamente antipolítico, lo cual es un pequeño salto. Según los programas anteriores habían caído en la broma ocasional sobre las actitudes conservadoras y la política, este reinicio fue una transmisión de partido político. Si bien el reinicio fue un episodio especial, y no un episodio regular, nadie parecía común. El amor, donde había, era forzado, e incluso la risa y matada parecía tensa. Lo cual fue desafortunado, porque el especial fue el comienzo de un reinicio de William Grace que trató de hacer nueva política pero no pudo manejarlo durante dos temporadas enteras. Como un tercero porvenir. No es sorprendente que la audiencia total de la serie politizada fuera menos un tercio de lo que había sido para la serie original de los 90. Algunos programas de televisión tienen conceptos abiertos. Otros tienen un objetivo claramente definido. Yo me prisumbre, por ejemplo. La serie uno trata sobre dos hermanos que intentan escapar de la prisión. El concepto está en el título, por amor de Dios. Entonces, cuando, al final de la temporada uno, logran salir de la prisión, se cede el trabajo. Apagó la luz en silencio de casa. Pero la serie fue un éxito. Y en una serie exitosa no pueden repetir en la temporada uno. Entonces, ¿qué hacen los escritores entonces? Tienen una temporada de un conmichae huyendo, y luego para la temporada tres los vuelven a encarcelar. En ese momento, la audiencia se apagó en masa. Pero el hombre que no es el único espectáculo que cae en esto. La premisa del mentalista que Patrick Yeeim, interpretado por Simon Backe, está ayudando a la policía con sus casos. Mientras su uso para ayudarlo a atrapar al hombre que asesinó brutalmente a su esposa e hijo. Cada pocos episodios, le recuerda al equipo que es la región única razón por la que está allí. A mitad de la temporada seis, lo atrapan. Bien dicho. Luego James se toma unas vacaciones y vuelve a trabajar por otros 27 episodios. ¿Por qué? Feminismo. Ha existido por un tiempo. Pero aún parece confundir a los genistas. Tema Supergirl. Por ejemplo. Ya en terreno peligroso. Por llamarla Supergirl en lugar de Superwoman. Ok. Eso depende de los creadores de cómics. Así que les daremos un pase. Y interpretar a cara a Zoe. La prima de Superman. Como una mujer fuerte e independiente. Debería ser fácil. Después de todo el día de Supermujer. Lo siento. Niña. Entonces. ¿Por qué todos en el programa necesitan seguir haciendo discursos sobre lo fuerte e independiente? ¿Qué es? Extraño. Pero aún son solo los espectáculos de Supermujer. Que sienten la necesidad de retratar a sus personajes femeninos como rudos. Ser feminista siempre parece significar ser fuerte. Los personajes masculinos también pueden ser fuertes. Por supuesto. Pero también pueden ser otras cosas. Las mujeres solo vienen a ser fuertes. Y hablamos de eso. Mucho. ¿Recuerdas al príncipe del rat? ¿Ese chico callejero de vida le decía que se va a vivir con sus ricos parientes? No es un. Conocer los caminos del mundo. Hace los lados de las calles malas. Él sabe que es que. Y luego. Tres temporadas después. Se siente tentado a tomar drogas. No para que pueda festejar. Sino para poder estudiar. Por supuesto. En realidad no los toma. Porque es demasiado inteligente. Pero su primo accidentalmente se los trae. Pensando que son otra niña si casi muere. El episodio incluso se llama Just Soy Yo. Que hace referencia clara. La ridícula mente sampleista campaña. Just Soy Yo de Nancy Reaga. Y el episodio parece el versículo escrito. Por las mismas personas que escribieron sus lemas. El príncipe del rat no está solo. Los pobladas dirigidos a adolescentes. En el mundo tienen personajes que consideran tomar drogas. Pero en última instancia piensan mejor. Mientras que los destinados a adultos. Tienen personajes que se relajan. Pero solo una vez. Fueron un poco de marihuana. Y se rían mucho antes de enfermarse. Para no ir cae encerrada. Después de lo cual se dan a sí mismos. A nosotros mismos y a nosotros. Una pequeña charla sobre los peligros de las drogas. No alguno de los cuales es entretenido. Aunque Carlton vaya con el que terminas es. A perdido. Ese era mi experimento de escritura. Cuando los escritores se dieron cuenta. De que no tenían que atar cabos sueltos. En absoluto. Alguien notó que los programas de televisión. Se cancelan. Y cuando se cancelan. Nadie le dice como termina. ¿Por qué no aprovechar el máximo eso? Sigue arrojando cosas raras. Usos polares. Por ejemplo. A sus hijos que viajan en el tiempo. Una enfermedad baja y mal intercedida. No te preocupes. Tu habrás que explicarlo. ¿Qué pasa con algunos números aleatorios? Y a veces también. Eso los mantuvo alineando. Los no fue la única serie en la que los escritores hicieron este truco. Pero sin duda fueron los no descarados. Durante cinco temporadas. Permitieron que los fanáticos creyeran que toda esta creencia en realidad sumaría algo. Mientras contaban su dinero. Desafortunadamente para ellos. En lugar de cancelar el programa directamente. La remunción que vivió una última temporada. para que los escritores pudieran atar todos esos javos sueltos en un lindo acro y regalarlos a sus fanáticos. Oh querido, la diversidad en la televisión es buena, pero el amigo acércico no tan bueno. El amigo étnico siempre es inteligente, generalmente un programador de computadoras en y de las matemáticas astrofísica. Siempre es tío, retirado y ridículamente diferente con las personas que de ninguna manera son superiores. Y, lo más importante, nunca consigue a la chica. Tony de Vic Bantley, por ejemplo, Rasko Trapalli, interpretado por Kunal Nayar, ni siquiera puede hablar con mujeres durante seis temporadas enteras. Se le ha reducido a ser un mismo tonto cada vez que aparece el mundo en la habitación. Es el último personaje que le encontrará en pareja. Incluso Sheridan, el robot humano, se acopla mucho antes de que contrapalle alguna acción. Oh, ¿qué tal con Mimiti? Una convivio basada en un colegio comunitario. Albert Mair, interpretado por Danny Puddy, es un estudiante de cine del Medio Oriente, lo que significa que hace referencias cinematográficas en lugar de hablar con la gente. Porque, por supuesto, no puede hablar con la gente. Él es muy duro. El amigo de Blanco nunca es el mejor amigo, solo un amigo. A veces desaparecen por episodios a la vez, y nadie se pregunta dónde han ido. No son el personaje principal, ni el mejor amigo del personaje principal. No son el protagonista, ni el antagonista. Pero si mal que no es el casillo de universidad, aquí hay una idea radical. Porque no tener un personaje así a que cumpla del Medio Oriente que sea un poco tonto con las matemáticas, pero que tenga grandes habilidades con la gente, grandes cantidades de carisma y siempre tenga las chicas. Incluso los césped zombies no pueden escapar de la intensidad y necesidad del Hollywood de estar y el mensaje. Todo lo va a ir real. Por ejemplo, la franquicia de terror zombie post-apocalíptico parece marcar todas las casillas. Tienen mujeres judas, lo siento, fuerte e independiente. Tienen una agenda anticapitalista militante. Tienen una nación de alcoholismos de personajes, tanto vivos como no muertos. Tienen un hombre gay y una lesbiana. Incluso si no cuentas a los hombres, el programa tiene una gran cantidad de personajes discapacitados. Incluso tiene un amigo asiático que es más que una ficha. Generalmente, un programa que logra poner la historia antes del mensaje, de verdad, bueno, tal vez no. Un análisis cuidadoso de las muertes en The White King le ha demostrado que, a medida que la serie se ha desarrollado, el número de hombres blancos de media edad asesinados ha aumentado en proporción a sus números en la sociedad post-apocalíptica. ¿Es eso una narrativa surca que entulsa la agenda? Probablemente. Otra vez es que las minorías comunistas, feministas, homosexuales y étnicas finalmente están recuperando la suya. Ojalá. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, dale un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho para seguir creando contenido interesante y atractivo. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Sigue muy en mis redes sociales en la descripción y a los links directos.